Hola, bienvenidos. Esta es una de las últimas clases del curso de matemáticas. Hoy vamos a hablar de lo que es un algoritmo. Esta es una palabra que se utiliza muchísimo en informática y los docentes la conocemos porque el algoritmo es el término con el que se definen las órdenes informáticas que llevan un proceso lógico y que conllevan una solución. Entonces siempre se habla de algoritmos en informática, pero de hecho el término es estrictamente matemático. En el árabe es donde encontramos el término algoritmo utilizado con mucha más frecuencia. Exactamente el término fue acuñado por el matemático Al-Zwarizmi que nació en la Edad Media en una de las zonas de Asia que hoy se conoce como Uzbekistán. Este personaje que es considerado el padre del álgebra que todos conocemos también tuvo una notable trayectoria matemática y hoy día es la base para lo que nosotros hablamos y conocemos como el término algoritmo. Definido como un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un problema, siempre aplicado en este caso a las matemáticas. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas para solucionar algo. Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico o inicial y seguir una serie de pasos propuestos para encontrar la solución. Es decir, si seguimos toda esa línea, vamos a llegar siempre a una solución lógica establecida. Cabe resaltar que los algoritmos y esta palabra siempre están relacionadas con las matemáticas. Un algoritmo tiene dos cosas. Tiene un problema y una solución. Cuando hablamos del código binario de las computadoras, estamos hablando precisamente de algoritmos. No es ajeno el término algoritmo en los niños, pero sí es ajeno que lo trabajemos nosotros en el aula y que descubramos junto con ellos qué tanto lo dominamos. Y es ahí donde entra el papel del docente en matemáticas. El dominio de las cuatro operaciones básicas que ya vimos en este curso es precisamente establecer problemas, establecer soluciones y encontrarlas. Y muchísimas veces los docentes, cuando estamos trabajando en las matemáticas, insistimos en que sigan un proceso para llegar a una solución. Y hay muchos profesores que nos detenemos a revisar el proceso. Si siguió el proceso que enseñé para llegar a la solución. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, precisamente esto es lo que otros docentes de otras áreas no comprenden. Los profesores en matemáticas estamos trabajando constantemente los algoritmos y los procesos lógicos, ordenados. Y es ahí donde tenemos dificultades, incluso hasta con padres de familia. Es importante que cuando tenemos reuniones en la escuela, hagamos énfasis en por qué nosotros establecemos los procesos. ¿Qué significa para la cabeza de los niños que estemos dejando un orden establecido a la hora de hacer soluciones a los problemas que presentamos en la asignatura de matemáticas? Sí, ¿no? Como por qué se tiene que seguir A, B, C y no A, B, C. Bueno, pero si el resultado era 33 menos C y mi hijo lo encontró, ¿por qué le puso malo? Porque no existe el algoritmo. Pero ¿por qué es importante el algoritmo? Porque es el proceso ordenado y lógico para llegar a... Y si no, pero tu hijo dio 50 mil vueltas y llegó, entonces tiene que estar bueno. Ahí está la dificultad. Una de las cosas que yo recomiendo para trabajar los algoritmos son los diagramas de flujo. Estos pueden ser desde establecer cuáles son los pasos lógicos que tenemos desde que nos levantamos de la cama hasta que llegamos al baño, que un profesor muy querido de matemáticas en mi secundaria, mi bachillerato, nos hacía hacer el ejercicio cuando iniciaba el curso del algoritmo, decía él, de levantarme. Y teníamos que explicar qué hacíamos al levantarnos. Le puedo asegurar que llegar al baño era muy difícil cuando él nos hacía hacer el paso por paso de levantarse de la cama e ir al baño. Y decíamos, me levanto, ¿cómo te levantas? Y me siento en la orilla de la cama y no abriste los ojos. Y empezaba a hacer ese jueguito, ese jueguito que nos hacía entender a los estudiantes que teníamos que hacer una serie de cosas para llegar a un punto. Esa serie de cosas que se hacen para llegar a un punto es lo mismo que pasa con las operaciones matemáticas. Yo, docente, debo establecer por qué hago el proceso. No es antojadizo, no es que yo quiero revisarte tres páginas de proceso. Necesito que conozcas los procesos lógicos. El cerebro de los niños a los 14 años ha alcanzado, según Jean Piaget, los máximos niveles de procesos lógicos matemáticos. Ya está ahí para resolver. Pero soy yo docente el que estoy encargado de enseñarle cómo utilizar la lógica matemática a los estudiantes. Y eso se hace a través de los problemas que nosotros les ponemos en las clases. ¿Qué ocurre? Entonces, si otros profesores no conocen por qué se hacen las cosas como las estamos haciendo en la asignatura de matemáticas, empiezan a meterse en el campo nuestro a decir sí, pero el profesor de sociales no deja eso, porque el profesor de sociales no está desarrollando procesos lógicos matemáticos de pensamiento en el niño o en el estudiante. El profesor de matemáticas sí, se entiende. Cada uno de nosotros está en diferentes áreas, desarrollando y potenciando diferentes áreas del cerebro. Acá puedes ver el cerebro y las mitades, cómo trabaja y cómo funciona. Lo que estás viendo acá son la parte lógica y la parte creativa. Los profesores de matemáticas trabajamos con un área especial que debemos desarrollar. Algunos no la desarrollan mucho y otros la traen desarrollada casi que desde el nacimiento. Vienen con una habilidad especial para las matemáticas. No nos pasa a todos, pero todos tenemos la habilidad de desarrollarlos. Los algoritmos, pues, funcionan paso a paso. Y vamos a hablar de situaciones concretas, situaciones abstractas, pero todo en un orden de realización. Los algoritmos son muy importantes en la actualidad, porque están dentro de la informática, dentro de los dispositivos móviles, las aplicaciones que se bajan a los celulares y todo prácticamente lo que nos rodea funciona con algoritmos. Los chicos que son un poquito más aventajados y que les encanta todo este mundo de las computadoras, hay algunos que hasta desarrollan aplicaciones y no tienen mayores conocimientos, resulta que aprendieron a dominar el algoritmo de una aplicación y pueden desarrollar mil cosas. O sea, esto es importante para la vida. Y si lo vendemos de esa manera, vamos a tener estudiantes interesados en la clase de matemáticas. Hoy, pues, le tocó al algoritmo. ¿Quieres saber más de algoritmos? Todo, todo lo que debes saber, y que no quiero aburrirte dejándotelo en un video, sino, si tú quieres leer más, te lo dejo en el link de descripción. Ahí vas a encontrar una URL con todo lo que quieres saber sobre algoritmos matemáticos. Que estés muy bien. No olvides compartir el video, darle me gusta, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de lo que estamos subiendo constantemente a este canal educativo. Recordarte que los días viernes tenemos un encuentro en vivo en este canal a las 5 de la tarde hora argentina. Nos vamos a encontrar, ustedes y yo, para platicar de lo que más nos gusta. Educación. Que estén muy bien. Chao.